En este mundo moderno y contemporáneo donde la globalización está al máximo en su puesta al día, todavía el ser humano no ha encontrado la conexión con sus orígenes, con las raíces de toda la vida. La naturaleza nos rodea, y somos parte de ella. Esta nos ha acompañado en nuestro nacimiento, nuestro desarrollo, nuestra evolución y en nuestro futuro. Y todavía tenemos mucho que aprender de nuestra conexión con la naturaleza. Desde los inicios y los albores de la humanidad, y del ser humano específicamente, ha habido muchas bebidas y muchas infusiones que han sucedido a lo largo de los años y de los siglos y de los milenios. Pero en el mundo oriental, siempre y siempre va a prevalecer el té. Nos podemos ir a la cultura nipona con la ceremonia del té. O nos podemos ir a las civilizaciones asiáticas, especialmente a la China, donde el consumo del té es parte fundamental de la conexión con la naturaleza. Bien conocemos que el té lo podemos encontrar de múltiples variantes. Y aunque el té fundamentalmente es una bebida o un preparado relajante, también tiene propiedades estimulantes. Esas propiedades estimulantes se deben al principal componente del té, la conocida molécula como la teofilina, la cual comparte parentesco con otra sustancia muy conocida, pero al otro lado del mundo, en este caso en el lado occidental, con la cafeína. Pero siempre es mejor ser uno con la naturaleza. La teofilina es una sustancia natural que pertenece al grupo de los estimulantes naturales, también conocidos como las xantinas, junto a otras sustancias como la cafeína o la teobromina. La teofilina es el principal componente molecular que encontramos en la popular bebida de el té, en cualquiera de sus variantes. Recordamos que el té es una bebida que se extrae de las hojas de la planta conocida como Camellia sinensis, más vulgarmente conocida como la planta de el té, del cual se pueden extraer distintas variedades, como el té blanco, el té verde, el té azul o hulong, y el té rojo, también conocido como el té negro. En el mercado sanitario y farmacéutico podemos encontrar la teofilina bajo el nombre comercial de eufilina. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la teofilina, donde vemos la principal particularidad que la diferencia especialmente de la cafeína, y es que tanto la teofilina como la teobromina poseen solamente dos grupos metilo, es decir, son dimetilxantinas, mientras que la cafeína es una trimetilxantina, tiene tres grupos metilo, pero la teofilina y la teobromina tienen solamente dos. La teofilina se utiliza dentro de los ámbitos sanitarios como broncodilatador, es decir, sustancia farmacéutica para abrir las vías respiratorias, por lo cual tiene uso en el asma, en el EPOC, en las situaciones de broncoespasmo, y también en otras patologías respiratorias como la bronquitis o el enfisema, aunque también se ha relacionado que el té, especialmente la teofilina, tiene propiedades antioxidantes y que pueden ayudar a mejorar el estado del organismo, especialmente si éste sufre de alguna desconexión de la naturaleza, sea por causas personales, causas sociales, causas laborales, u otras causas. Sería extraño decir que la teofilina, formando parte de la planta del té, la... por no decir de las bebidas más consumidas en la actualidad y en la historia de la humanidad, que incluso rivaliza con el propio fluido con el que se prepara con el agua, podría tener alguna contraindicación en el paciente. Y fallando en detracción de la teofilina, no se debe de utilizar en la propia alergia a la molécula en sí. También, si el paciente ya de por sí presenta alergia al té en cualquiera de sus variantes, si el paciente presenta taquiarritmias o ritmos cardíacos elevados, tanto ventriculares como auriculares, y tampoco se debe de utilizar en menores de seis meses, en recién nacidos, y en pacientes que hayan sufrido recientemente algún episodio isquémico cardíaco, puede ser un infarto agudo o un síndrome coronario. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que la teofilina la utilizaremos con mucha precaución si el paciente presenta cuadros de anginas de pecho o de hipertensión arterial, de que como veremos más adelante, la teofilina ejerce como vasodilatador y provoca hipotensión. Pero si ya de por sí el paciente presenta algún cuadro de arritmogénea o tiene una disposición arritmica, si el paciente presenta algún cuadro de nefropatía o hepatopatía, la teofilina se utilizará de una forma más cautelosa, al igual que en poblaciones frágiles, como por ejemplo en la geriatría en la tercera edad, o en pacientes críticos. Ya que la teofilina es una sustancia estimulante en los primeros estadios de la administración, deberá de monitorizarse al paciente y, por supuesto, tener en cuenta que si el paciente presenta múltiples enfermedades, la teofilina se utilizará aún más cautelosamente. Y también decir que en los fumadores, es decir, en personas que ingieren o consumen sustancias adictivas como el tabaco o la nicotina, se pueden requerir dosis extra de teofilina. Por lo cual, volvemos a repetir que la teofilina se debe de utilizar con mucha cautela, a pesar de que cotidianamente, más en el mundo oriental, la consumamos muy a menudo. El mecanismo de acción de la teofilina es muy simple, también idéntico al resto de sus compañeras santinas, como la cafeína o la teobromina. Y es que la teofilina, debemos de recordar primero, que es el principal componente de la planta del té, taxonómicamente conocida como la camellia sinensis. La teofilina, como la cafeína y la teobromina, son alcaloides estimulantes, especialmente a nivel del sistema nervioso central, del sistema arquitectinal y del sistema cardiovascular y también del respiratorio. Quitando el aspecto social y histórico que ha tenido la teofilina, si nos centramos en el ámbito neumológico, es decir, la teofilina como broncodilatador, ejerce su acción mediante la inhibición de la enzima fosfodiesterasa de tipo 3 y de tipo 4, lo cual conlleva a una relajación de la musculatura lisa pulmonar y a una relajación vascular pulmonar, lo cual abre las vías respiratorias y favorece aún mejor el intercambio gaseoso. Las vías de administración más usuales de la teofilina son la vía enteral debido a la presentación en comprimidos y cápsulas que varían de 100 a 200 a 300 miligramos, incluyendo también las fórmulas RETAR y también tenemos la vía parenteral en la presentación de ampollas para su reconstrucción con una concentración de 200 miligramos por 10 mililitros y también tenemos la vía natural, ya que la teofilina, como hemos mencionado anteriormente en varias ocasiones, se encuentra de forma natural y presente en las hojas de la planta del té, en las hojas de las camellias sinensis, tanto en cualquiera de sus variantes, sea el té blanco, el té verde o matcha, el té azul o ulon, o el té rojo, también conocido como el té negro. La posología más común de la teofilina en los ámbitos sanitarios está condicionada a varios factores, pero especialmente hay dos que tenemos que tener en cuenta. El primero es saber si anteriormente o a corto plazo el paciente ha consumido alguna sustancia estimulante que sea de tipo xantina, puede ser la teofilina en el té, la teobromina o la cafeína en el café. Y también tenemos que tener en cuenta el condicionante de las dosis que podamos administrar al paciente según las perfusiones. Por ejemplo, si utilizamos la teofilina en pacientes donde no ha habido un consumo previo de la misma podemos utilizar de 4 a 5 miligramos por kilogramo administrándolo por vía parenteral en alrededor de unos 20-30 minutos. Mientras que si por el contrario si el paciente previamente ha tomado alguna dosis xantínica puede ser de teofilina de teobromina o de cafeína utilizaremos dosis algo menores puesto que el cuerpo ya tiene de por sí una dosis de xantina. En este caso podemos utilizar de 2 a 2,5 miligramos por kilogramo de forma parenteral a pasar en unos 20-30 minutos. Los niveles plasmáticos óptimos de teofilina para ejercer su efecto terapéutico como broncoidratador suelen ser de 10 a 20 microgramos por mililitro. De ahí que se requiera ajustar las dosis de forma individual es decir cada paciente le administraremos la teofilina de una forma individualizada. Y por último en las perfusiones es muy importante recordar que el ritmo y las dosis máximas de teofilina tienen que ser menores de 16,5 miligramos por minuto eso es lo más importante y de ahí seguir con perfusiones que por ejemplo por vía parenteral podemos utilizar dos ampollas de 200 miligramos por 10 mililitros es decir 400 miligramos de teofilina administra en 230 mililitros de suelo salino fisiológico obteniendo una concentración aproximada de 1,6 miligramos por mililitro. en estos tiempos modernos casi a cualquier mezcla se le puede llamar una infusión de té pero nada más lejos de la realidad cualquier infusión de té tiene que estar sacada obligatoriamente de las propias hojas de la familia de las camellias sinensis es decir de la planta del té en cualquiera de sus variantes y a pesar de ser una bebida muy consumida desde los albores de la humanidad y especialmente en el ámbito oriental en el mundo oriental no hay mucha información disponible sobre qué fármacos son compatibles o no con la teofilina especialmente en su fórmula farmacéutica mientras que el propio té se puede mezclar con otras bebidas aunque para poder disfrutar de su sabor fresco astringente y ligeramente amargo siempre es mejor tomarlo en solitario rodeado de la naturaleza y en las interacciones tenemos que saber que la teofilina tiene sinergia y potenciación terapéutica y de los tetosversos si se administra con digitálicos como la divoxina con diuréticos como la furosemida con su propia familia de la xantina sea la teogromina o la cafeína con algunos antibióticos como los macrólidos y también con sustancias estimulantes como por ejemplo los adrenérgicos las catecolaminas en sí y por el contrario la teofilina tiene antagonismo con los metabloquiantes con las benzodiazepinas es decir con el cefam y sus derivados con los cuales la teofilina y especialmente las xantinas revierten el efecto sedante con los barbitúricos y con la fenitoína por lo cual muy a nuestro pesar los pacientes que estén en tratamiento antiepiléptico mejor que no consuman el té sería impensable decir que la teofilina podría provocar efectos adversos en el organismo ya que todos los estudios que se han ido realizando desde el descubrimiento de la teofilina en las hojas del té en las camellias sinensis se han descubierto más efectos terapéuticos beneficiosos que adversos de la teofilina quizás por ello y en el mundo occidental muy pronto empezaremos a saberlo y a comprobarlo que vivir la vida rodeado de la naturaleza y de bebidas tan sanas que la misma naturaleza nos otorga como el propio té nos resulta mucho más beneficioso que cualquier terapia farmacológica o psicológica o incluso otras variantes sociales sin embargo la teofilina como preparado farmacéutico si puede provocar algunos efectos adversos como por ejemplo la aparición de taquiarritmias o la génesis de impulso eléctrico cardíacos anómalos cuadros de hipotensión arterial ya que la teofilina es un vasodilatador así como también isquemias miocárdicas más si ya hay precedentes también puede provocar dispepsia y diarrea aunque todavía no hay persona a la que un poquito de té puede ser blanco verde azul o rojo también llamado negro le haya sentado mal también puede provocar insomnio y temblores lo cual está relacionado a su acción estimulante y también puede provocar alteraciones de los electrolitos aunque la planta del té las camellias sinensis aparte de la teofilina en sí también tienen un alto componente de oligolementos esenciales como sodio potasio flúor o magnesio y en el embarazo y la lactancia la teofilina tiene categoría C es decir se puede utilizar pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo en la gestante como en el lactante aunque en los lactantes es mejor no utilizarla y en la gestante en el primer trimestre de embarazo no se recomienda ya que al ser un estimulante puede provocar una situación de aborto podríamos estar hablando horas y días sobre el té y especialmente sobre la teofilina pero principalmente tenemos que decir que la teofilina dentro de los ámbitos de idealización y técnicas continuas de reemplazo renal se ha demostrado que es una sustancia no dializable y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis es difícil decir que la teofilina la cual está presente en cualquier manifestación de la planta del té en la camellia sinensis podría tener alguna adversidad o contraindicación alguna pero es muy importante recordar que si el paciente ya de por sí ha tomado sustancias xantínicas previamente incluso también la cafeína la teofilina se administrará de una forma u otra también teniendo en cuenta los niveles plasmáticos óptimos que se requieren de la teofilina para poder ejercer su acción broncodilatadora también hay que recordar que la teofilina aunque se haya consumido durante por no decir desde los albores de la humanidad desde que el ser humano empezó a andar sobre las patas traseras ha tenido una importancia social y cultural muy arraigada a la al sentido de la vida dentro de la conexión con la naturaleza incluso sin quitarle mérito a otras bebidas que también han tenido su importancia en la historia como por ejemplo la cerveza podemos decir que la teofilina el té ha llegado a rivalizar con la propia el propio fluido con el que se prepara con el agua la principal biomolécula que es la vida en sí y aunque esté muy arraigada al mundo asiático al mundo oriental cada vez se están descubriendo o se van descubriendo más efectos beneficiosos de la teofilina es decir del té y todo el mundo debería tener en cuenta que ese sabor fresco astringente y ligeramente amargo que casi a la gran mayoría de la sociedad le gusta puede ser la razón de que sin ánimo de darle protagonismo a la medicina homeopática puede que ahí se halle la solución o una de las soluciones a los trajines de la vida el estrés que llevamos sea personal social laboral cualquiera así que es muy importante tener en cuenta la conexión con la naturaleza ya que ella nos dio la vida y nosotros tenemos que devolverle ese favor ya que volveremos a ella y siempre que tengamos la oportunidad a cualquier visitante que tengamos en nuestra casa aparte de las tradiciones culturales de cada país o de cada nación o de cada civilización siempre intentemos ofrecer una taza de té taza 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 ¡Gracias!